Caballero con los hombres, garante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados, así es Calimán. Para aquellos que tienen más de 30 o 40 años, escuchar esta voz trae lindos y gratos recuerdos de las épocas doradas de las radionovelas. La inconfundible voz de Gaspar Ospina, que durante 27 años estuvo al aire interpretando al inolvidable superhéroe Calimán, el hombre increíble. Gaspar ya no está con nosotros en este plano terrenal, pero su nombre ha quedado grabado en la historia de la televisión y el radioteatro colombiano, recordado como uno de los más importantes radioactores. Después de las 5 de la tarde, cuando los niños habían llegado del colegio, el esposo del trabajo y la mujer de la casa, había terminado sus quehaceres, juntos se sentaban para sintonizarse con Todelar, la emisora cuyo logo era un loro, para escuchar e introducirse en el mundo mágico de Calimán. El sistema radial de Todelar, desde la voz del río grande, emitió durante casi 3 décadas, de lunes a viernes, entre las 5 y 30 y las 6 pm, las aventuras de Calimán, el hombre increíble. La voz de Calimán la interpretaba Gaspar Ospina, una de las figuras más famosas de la radio colombiana. Pero este superhéroe, extraño, también aparecía en un cómic tipo folletín, que se vendía a 5 pesos y salía cada jueves. Calimán, como buena parte de nuestra cultura popular, venía de México. Hizo su aparición en la radio 1963 y dos años después en formato de historieta. A Colombia llegó al poco tiempo y desde aquí se exportó a casi toda América del Sur. Lo curioso, es que era todo menos nuestro. ¿Qué significa ese botón con un dragón grabado? ¿Qué piensa hacer Calimán? ¿Será cierto que un tigre anda suelto y cometió este terrible asesinato? Para empezar, usaba un atuendo oriental, como sacado de las mil y una noches. Incluido un turbante con una gema preciosa, que de lo roja, debió ser un rubí. Era una mezcla de príncipe, mago y justiciero. El último heredero de una mística dinastía de hombres que luchaban por el bien. ¿Qué tal que no? Sus orígenes fueron un misterio. Pero en cada entrega se revelaba poquito a poco su formación oculta. Con guerreros mongoles, con lamas tibetanos, con piratas en el océano índico y hasta explorando el África. Aquí y allá adquirió poderes, porque Calimán no usaba armas. La daga al cinturón era solo un adorno ritual. Lo suyo era la agilidad, gimnástica y los dardos tranquilizadores fabricados por él mismo con hierbas narcóticas. Y lo mejor, usaba el poder de la mente. Quien domina la mente, lo domina todo. Le decía a Solín, su compañero y aprendiz. La telepatía, la telequinesis, el hipnotismo, el desdoblamiento, la levitación, la visión a distancia del tercer ojo eran sus poderes. El actus mortis de tener a voluntad las funciones vitales del cuerpo para hacerse pasar por muerto, lo salvó en varias ocasiones. Si quieres saber más sobre Gaspar Ospina, quien le dio vida a Calimán, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. ¿Por dónde han podido escapar llevándose presa a Tagasitianis? Calimán nos llegó por intermedio de nuestro representante en México. Nos mandó alguna muestra. El recordado y admirado Gaspar nació en 1927, el 22 de febrero, en Evejico, Antioquia, un pequeño pueblo cerca de Santa Fe. Por aquel tiempo cuando los hombres vestían de traje y corbata y las mujeres con largos vestidos que arrastraban en las despavimentadas calles de la época. Con el paso del tiempo, este joven que escuchaba la radio se enamoró de ella misma y quiso pertenecer a este mundo, ser un locutor, pero nunca se imaginó que llegaría a ser uno de los grandes referentes de la locución en Colombia y que marcaría un hito en las radionovelas, más específicamente en Calimán. La radio en ese entonces era el medio de comunicación de mayor audiencia y en torno suyo se creaba un ambiente particular. Estuvo en la radio incluso mucho antes de que los televisores llegaran a Colombia y cuando empezaron a llegar, él ya hacía parte del elenco de radioactores más importantes. La televisión durante mucho tiempo fue secundaria y ni siquiera disputaba por la elegibilidad a la hora de entretenerse. Cuando llegó la oportunidad de hacer la radionovela más vista hasta ahora, Calimán, Todelar nunca se imaginó que fuera a tener tantos índices de audiencia, inimaginables, todos los días al caer la tarde. Y es que Calimán se convirtió en la única ventana que había con el mundo exterior. La mayoría de personas que escuchaban esas narrativas vivían apartados de la ciudad o en pequeños poblados que apenas se empezaban a construir y que hoy son grandes ciudades. Entonces, al no haber otro medio de entretención, las personas se dedicaban a escuchar la radio. Pero no solo lo hacían como un medio de escape, sino que estaban encantados de escuchar una historia diferente cada día, aún sabiendo que todo era ciencia ficción. Mientras espera la respuesta, el sargento siente el peso de los azules ojos de Calimán que parecen dos puñales fríos y cortantes como el acero. Acompañar a Calimán y a Solín en aquellas aventuras que ocurrían en otro planeta o en el centro de la Tierra se hacía de manera colectiva. Además, la escucha muchas veces se articulaba a la lectura de la revista de historietas que le daban imagen a la radionovela y que se hizo popular entre los niños y jóvenes que la alquilaban o la compraban por algunos centavos. Gracias al dibujo de estas historietas, los oyentes de Calimán tuvieron la manera de ver cómo era su héroe. Sin embargo, las voces de la radionovela también propiciaron que su imagen fuera una sola y que tantos años después coincida en ser descrita de la misma manera por personas muy diferentes, alto, de acento varonil, de facciones bonitas y fuertes, siempre sereno y audaz. Pero muchas de esas personas incluso se reunían a las afueras del estudio y preguntaban por Calimán y Solín, teniendo en su mente las imágenes creadas por ellos mismos o las que habían visto pintadas en las historietas. Muchos tal vez encontraron a Gaspar y a Erika en la calle y no los reconocieron, pero ahora que las tecnologías permiten conocer a quienes fueran la encarnación de Calimán y Solín, así ya no estén, se les agradece por sus años de entrega, dedicación y pasión por su trabajo, con el que muchas generaciones crecieron. Ya soy ex-Calimán, sigo siendo todavía en persistencia Gaspar Ospina, mire, antes de entrar a obnubilarme con preguntas y respuestas, déjeme por vanidad evacuar. La facultad que tuvieron los actores de Calimán para despertar sensaciones precisas respondió a su capacidad de manejar el recurso primordial del que se vale la radio, la voz. Es así como Gaspar Ospina, como Calimán, Erika Krum, como Solín o la narradora Esther Sarmiento de Correa, lograron quedarse en la memoria a la vez que dieron muestra de la capacidad expresiva que podía alcanzarse. Gaspar Ospina falleció el 20 de junio de 2008 debido a un infarto en las horas de la mañana. Será recordado como lo que fue, un actor irrepetible. En 1958 y 1959 fue considerado el mejor teleactor. En 1959 también fue galardonado con el premio Nequeteva como el mejor actor. En 1975 fue considerado como el mejor actor de televisión por su participación en la telenovela Laborágine. Además, participó en producciones como Enigma de Cenizas en el 92, La Dama de las Camelias en el 86, Infame Mentira en el 83, Crimen y Castigo en el 82, Cada Voz Llega a su Angustia en el 65, Lágrimas de Madre en el 61 y Amanecer del Éxodo en el 59. Solo un consejo de guerra podría tomar una decisión semejante. Vaya donde su señora madre, ella la necesita. Después que salió de todelar al finalizar la radionovela, no se le volvió a ver en la pantalla seguidamente. Él se encasilló como muchos en ese personaje y finalmente, meses antes de morir, grabó con sociedades bíblicas colombianas la Biblia. ¿Y tú recuerdas a Calimán? ¿En qué producciones viste a Gaspar Ospina? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video